Bueno, muy buenos días, estimados invitados especiales, compañeros del centro universitario, señor director del centro, estimados estudiantes y un saludo especial a quienes nos siguen por Onda UNED. En la mañana de hoy pues lo que queremos es compartir con ustedes una serie de información de nosotros como candidatos a ocupar un puesto en el consejo universitario para que ustedes puedan valorarlo y en su momento, si tienen la condición de ser parte de la asamblea plebiscitaria, ejercer ese voto el próximo 19 de junio, que es el día de la elección. Para ubicarlos un poquito en el contexto dado que tenemos con algunos invitados de fuera, en la estructura de la organización de la UNED, la máxima organización se llama la asamblea universitaria representativa y de ese nivel que se encarga de definir las políticas a nivel del estatuto de persona, perdón, del estatuto orgánico, sigue una unidad administrativa que se llama el consejo universitario. Ese consejo universitario lo conforman nueve miembros, uno de ellos es el señor rector, per se, o sea, por supuesto, y otros son cuatro y cuatro, cuatro grupos, ¿verdad? En los que se duran, en esa condición, cinco años. En este momento, como lo decía la compañera del tribunal, vamos a elegir cuatro miembros de ese órgano. Entonces, vamos a elegir uno por la vicerectoría académica, donde está mi compañera Heysel, Constantino, y dos compañeros más, Carolina y Franklin. Y los otros vienen por la comunidad nacional, uno o un candidato que son, perdón, una escogencia al miembro del consejo universitario, que son tres candidatos, y dos, hay candidatos de la vicerectoría de investigación, y uno de la vicerectoría de planificación. Eso para ubicarse un poco en el contexto de esto. Constantino Bovelaños, este es mi correo electrónico, para que me puedan contactar con toda tranquilidad, preguntarme lo que ustedes desean. Mi formación académica, yo soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica, mi especialidad de gerencia. He cursado algunos cursos de posgrado a nivel de diplomado en Estados Unidos, en Chile, y soy graduado del Instituto del Incae de Costa Rica. He trabajado en la UNED por más de 20 años, de los cuales al principio inicié como director administrativo de la UNED. Esta dirección tenía cargo de todo lo que era la parte administrativa financiera de la UNED, y posteriormente la separamos entre la parte administrativa y la parte financiera. Entonces, pues eso para contarles que es mi experiencia como director de esas grandes áreas, para que lo vayan valorando. Cuando yo llegué a la UNED, no sabía exactamente muy bien qué era lo que pasaba en la UNED. Es más, la primera vez que conocí a la UNED para poder, no fue como candidato a ocupar un puesto de trabajo en la UNED, sino fue por un estudiante que se graduó de la UNED en una empresa en que yo trabajaba. Y él se graduó de licenciado de la UNED, y el gerente dijo, a él no se le paga dedicación exclusiva porque viene de la UNED. Entonces yo tuve que, en ese momento, defender a un estudiante de la UNED, y fue el primer estudiante de la UNED en mi empresa que yo trabajaba, que se le pagaba dedicación exclusiva, siendo graduado de la UNED. Cuando llego a la UNED, digo, bueno, aquí para conocerlo hay que acercarme al cliente, o a la razón de ser de la UNED. ¿Quién es la razón de ser de la UNED? Los estudiantes. Entonces en ese momento comencé a trabajar ya como tutor de la UNED. Y realmente me permite tener un conocimiento muchísimo más amplio de lo que es la universidad. Trabajé también en la dirección de extensión, como extensionista investigador en la parte de Corredoría Bienes Raíces y en la parte de Administración Postal. De las cosas que me gusta contarles a ustedes, bueno, también fui director de un centro universitario de Heredia. Y he hecho algunas labores en la parte de investigación exactamente con la parte de la Escuela de Exactas y Naturales. En mi experiencia docente, tal vez por aquí me han visto en las videoconferencias, he impartido en los últimos cinco años todas las videoconferencias del curso de Administración, donde les explicamos, compartimos con los estudiantes nuestros lo que es la metodología de casos. He dirigido y producido más de 16 teletutorías. He producido materiales para estudiantes no videntes en MP3 y para estudiantes de los privados de libertad, porque ellos no tienen posibilidad de conectarse a Internet. Entonces, dentro de mis actividades he producido videos, los cuales son llevados a los centros donde tenemos estudiantes privados de libertad. Y eso me gusta mucho contarlo. También reconocimientos. Cuando uno trabaja con amor y con cariño, pues uno no, y además le pagan, pues uno espera que la retribución sea producto del esfuerzo que uno hace a la hora del trabajo que uno realiza en la institución. Pero cuando se lo reconocen de afuera, todavía no se siente mucho mejor. ¿Qué me ha pasado en los últimos años? Donde soy tutor de tiempo completo. Me ha pasado que en el año 2009 me dieron la distinción del segundo mejor tutor de la universidad de las escuelas de la administración. Es un premio que le otorga el consejo universitario. En el 2013 pasé del segundo al primer lugar. O sea, fui galardonado con un premio, perdón, con un reconocimiento como el mejor tutor de la universidad de las escuelas de la administración en el año 2013. Es un reconocimiento que se da una vez en una vida nada más. Es el máximo reconocimiento que se le da a un docente en una universidad. Y el año pasado todavía la escuela, perdón, la dirección de la vicerrectoría, junto con los directores de las escuelas, me enviaron una felicitación especial por una serie de cosas que ahorita les voy a contar qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo podría aplicar en los centros rurales como estos, que a veces uno siente como que pueden estar un poco más alejados del apoyo directo de nuestra universidad. Voy a quedar hasta acá porque compartí con doña Geisel el hecho de primero una presentación de nosotros y ahora después les contamos un poquito de lo que queremos, de ese diario, ¿verdad? Así que entonces, y cualquier duda que tengan, pues ahora después lo compartimos, pero entonces le vamos a ceder la palabra a mi compañera. Bueno, buenos días. Un gusto estar por acá. No conocí el centro universitario, entonces dije, esta es mi oportunidad, ¿verdad? Bellísimo, los felicito. Me encanta cómo lo tienen inclusive arreglado y agradecerles también a todos los que están aquí presentes porque yo sé que por asuntos de distancia es un poquito difícil acercarse por acá, pero esperemos que cada día hayan más personas que vienen al centro universitario. Mi nombre es Geisel Arias, actualmente soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. Mi paso por la UNED empezó hace muchísimos años siendo estudiante. Posteriormente tuve la oportunidad de que me llamaran en el paso de los años como tutora. Inicié como tutora a cuarto de tiempo, ya a un nivel de funcionaria y también con proyectos de extensión universitaria apoyando asociaciones de desarrollo integral en diferentes comunidades con proyectos turísticos, ¿verdad? O que por lo menos tenían la idea de impulsar proyectos turísticos. Asumí la cátedra posteriormente, después de unos años y también he dirigido el programa o carrera de gestión turística sostenible en la universidad. Como pueden ver, en preparación académica soy meramente una turistóloga, ¿verdad? Como nos llaman a nosotros. Sin embargo, poseo un doctorado en educación con una especialidad en mediación pedagógica que me ha ayudado mucho a entender más cómo podemos nosotros colaborar en forma individual con las diferentes particularidades de cada estudiante, ¿verdad? No podemos generalizar procesos de enseñanza. Y la universidad, por ser a distancia, es una herramienta buenísima para poder hacerlo. Comentarles en cuanto al trabajo que he hecho, generalmente, bueno, me gusta mucho la docencia. Años atrás estuve inmersa en todo lo que es la actividad turística por más de 20 años. Y he publicado algunos libros sobre lo que es turismo sostenible. Actualmente está en proceso de edición mi último libro que se llama Ser Humano y Sostenibilidad. Los libros están en la biblioteca de la UNED, los otros, por si tienen gusto de verlos y aprender un poquito de lo que es el turismo y la sostenibilidad. También he tenido la oportunidad de representar a la universidad y a otras instancias en diferentes comisiones y como expositora tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, eso viene a ser bien rico porque absorbemos mucho conocimiento de la gente de otros países y transmitimos el conocimiento que nosotros tenemos desde Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eso también es importante hacerlo. Ahorita, después, cuando entramos a la otra parte voy a explicar por qué me interesa eso y la parte de la internacionalización que estoy impulsando para la universidad. Entonces, esos aspectos en el desarrollo que he tenido dentro de la universidad, actualmente represento a CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, junto con un compañero de la Universidad de Costa Rica y otro de la Universidad Nacional ante la Unión Europea. Estamos como asesores de país a nivel mundial. Eso es importante porque Costa Rica tiene una gran credibilidad en todo lo que tiene que ver con aspectos de naturaleza y ecología en el mundo. Entonces, esos mensajes, esa filosofía, ese conocimiento que desde acá podamos transmitir a otros lugares, pues hace que vuelvan las miradas hacia nuestro país y también aprendemos de ellos y les trasladamos conocimiento que tenemos. No voy a aburrirlos con quién es Heisel Arias porque estas cosillas son cansadas. Tengo un Facebook, ahí lo dejé anotado porque yo no he sacado ningún tipo de folletería, verdad, para repartirles, pero las compañeras lo tienen del centro universitario o si no después lo ponemos por aquí, para que puedan entrar al Facebook, leer todo mi plan de trabajo y conocer un poquito más sobre mi persona. Y también ahí estoy colgando fotos de los diferentes centros universitarios que hemos visitado, pues para que entonces entremos en la familia UNED y nos podamos conocer un poquito más. Le traslado a mi compañero y posteriormente continuaré. Gracias. Uno como autoridad universitaria, como miembro del consejo universitario, lo que va a definir, lo que va a promover son políticas institucionales. La gestión de la universidad está delegada en una estructura de la organización para ello constituida. ¿Por quién? Por el señor rector y todas las unidades que conforman la UNED. Entonces, en este ideario no voy a pretender ni mucho menos ser exhaustivo con una serie de ideas porque sería irrespetuoso para ustedes. Lo que yo digo son algunas ideas y lo que sí les digo es que yo voy a, si llego al consejo universitario por el voto de ustedes, estaría muy cerca de ustedes para que me ayuden a construir políticas. Porque las personas que están más cerca de los problemas son los que saben qué es las cosas que tenemos que mejorar. Entonces, es un ideario, no es exhaustivo ni mucho menos. Lo vamos a ir construyendo incluso, desde luego, con la participación de ustedes. En la parte de la docencia, cuando yo veo, cuando tengo que venir a centros universitarios como Upala, como San Carlos, Heredia, Limón, a dar tutoría de administración o de gerencia o de secretaria empresarial, me encuentro con que la misión de la UNED dice que hay que apoyar al estudiante de las zonas rurales, que hay que promover ese desarrollo de las zonas rurales por medio de la capacitación, por medio de la educación. Y esa es una de las partes fundamentales de la UNED. Creo yo que a veces las políticas institucionales no responden a esa misión. ¿Por qué? Porque uno de los apoyos, no es todo, uno de los apoyos que se le da a los estudiantes puede ser la tutoría presencial. Tenemos videoconferencias, tenemos tutorías presenciales, tenemos asistencia por teléfono, por correo y todo lo demás, pero el estudiante de la zona rural, específicamente ustedes pueden ser un buen ejemplo, tienen ese eslabón de la cadena de la educación a la distancia que no llegamos. Yo, desde la posición del Consejo Universitario, promovería tener acceso a la plataforma Módulo para todos los cursos, de tal forma que podamos compartir por medio de foros, por medio de presentaciones, por medio de referencias, para que realmente podamos superar esa pequeña grada, pero ese pequeño obstáculo que podemos tener en este momento. Voy a promover aquellas videoconferencias que se hagan siempre y cuando sean interactivas. Si no son interactivas, son muy pesadas para los estudiantes. Entonces, vamos a innovar. Vamos a promover el uso de las teletutorías. Las teletutorías son una herramienta que yo inicié en la UNED hace más o menos dos años y medio. La primera teletutoría la di yo. ¿Qué es eso? Es desde San José, desde algún lugar, uno darles un acceso electrónico a los estudiantes, donde el estudiante lo puede ver a uno, le puede preguntar a uno por medio de un chat y uno le va a responder. Y si usted no está simplemente en ese momento, tres minutos después de que termine mi intervención, yo lo cuelgo en una plataforma. Entonces, parto de la premisa que el estudiante aprende cuando él quiere aprender, no cuando yo como docente quiero enseñar. Es un cambio de paradigma, ¿verdad? En cuanto a la educación. Incluso asociamos la educación a la distancia. Y ahora yo digo que la distancia no es un indicador exacto de la UNED, es más bien la cercanía, porque la tecnología nos va a permitir estar más cerca de los estudiantes. Voy a promover... Perdón, en este campo ya tengo un ejemplo, porque realmente si no, no es soñar. En este momento tengo el segundo cuatrimestre del curso de Administración General 1, donde podemos ver que podemos accesar videoconferencias, en este caso dadas por mí. Tenemos los capítulos del libro, PowerPoint, tenemos una lectura recomendada y foro de dudas. O sea, esta es la herramienta que yo me... desde luego que se puede mejorar, pero es la herramienta que yo pretendería impulsar como una política institucional para que el proceso de aprendizaje se enriquezca. Este fue un esfuerzo que hicimos desde el Centro Universitario de Guapiles, donde grabamos ocho videoconferencias. Voy a promover también, en el caso de los tutores, una evaluación del desempeño para poder mejorar la labor que se hace a nivel de los tutores. A veces existe el retroalimentación de parte de los estudiantes en cuanto a la calidad de las tutorías y eso me gustaría que se viera objetivamente. Promover el uso de la revisión continua del material que tenemos. Vamos, mi idea es promover el uso de las tabletas para que podamos tener libros electrónicos y desde luego que nos puedan servir para lo que estaba comentándoles ahora, que son las teletutorías para ustedes. Y en la parte de los tutores, promover la capacitación, porque muchos de nosotros nos hemos quedado tal vez en una tutoría presencial, pero no hemos abordado el tema de la tecnología. Entonces, vamos a promoverlo por ahí. Y en el área de la planificación, pues vamos a tratar de que realmente se planifique con mayor fuerza. Lo hacemos, pero con mayor fuerza en nuestra universidad. Y en la parte de los centros universitarios voy a promover una parte que es la descentralización. No es desconcentración, es descentralización en la toma de decisiones. Es un poco trillado. Yo fui director de un centro. Hace diez años se dictó una política parecida, pero cuando uno es director de un centro, le dicen a ustedes, hace su presupuesto, programa cuatro, su programa cuatro, actividad, el número del centro. Y cuando uno pone 100 mil pesos para la chapia, le dicen que no, que es mucho. Entonces, le ponen un 80 y no realmente no responde el presupuesto a la traducción en términos monetarios de los objetivos del centro. Entonces, la descentralización tiene que darse en función de la toma de decisiones. Y eso, por el lado de nosotros, creo que puede ser una política que ustedes puedan evaluar. Ya para no abusar, voy a pasarle la palabra a mi compañera para que también comente con algunos puntos con ustedes. Bueno, mencionarles que en mi forma de pensar en la vida siempre está primero el ser humano. ¿Ok? En el tanto nosotros no nos valoremos como tal, ninguna iniciativa que deseamos montar o impulsar va a tener éxito si nos ignoramos nosotros mismos y porque vivimos en sociedad. Entonces, a partir de ahí, la esencia de la propuesta mía, la que se marco en una integración de la educación y el humanismo. Ahí se estaría trabajando con un nuevo pensar, con toda la complejidad humana y nuevas tecnologías y mecanismos para poder llegar al ser humano. ¿Por qué esto? Señalo todo el problema, la problemática mundial que se está viviendo, en donde actualmente las universidades estamos cometiendo el pecado más grande del mundo. Y les digo cuál es ese pecado. Estamos lanzando profesionales al mercado sin el ingrediente del humanismo. Solamente se está trabajando en aspectos de la disciplina propia y no se está transdisciplinarizando todo lo que tiene que ver con el humanismo. Entonces, estamos tirando robots, estamos tirando profesionales insensibles al mercado. Tenemos que cambiar esa dinámica. Independientemente de que se prepare la gente en las diferentes disciplinas que son de su atracción, el ingrediente humanista no puede faltar en ningún currículum a nivel universitario. He propuesto que trabajaré por una universidad transmisora y promotora del conocimiento. La universidad estatal a distancia fue creada con ese fin. Transmitir conocimiento a todas aquellas personas, sin importar ubicación geográfica, género, estatus social, etc. Llegar a todos los rincones con estas personas que tienen sed de conocimiento y estas personas que quieren salir adelante en su vida. Para eso es la universidad estatal a distancia. No tenemos fronteras, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Me llamó la atención que ahorita en la presentación que tuvimos ayer en San Carlos, un estudiante desconocía que nosotros también trabajamos con estudiantes en el exterior. ¿Verdad? Eso lo tenemos desde hace años. Eso no es nuevo. Yo tengo muchos estudiantes en la carrera. Desde el exterior se trasladan los documentos a través de embajadas o consulados y todo el trámite ya está montado. Eso es importante también. Una universidad conocedora de la importancia de ampliar y reconocer el saber humano, contribuyendo de esta forma al desarrollo de una sociedad progresista y democratizadora. Quiero resaltar la palabra democratizadora porque es para todos. Aquí no vamos a hacer diferencias de ningún tipo. El conocimiento se le transmite a cualquier persona indistintamente de cualquier situación particular que se dé. También la socialización, creando interacción entre la comunidad y los futuros concejales. Desde la cátedra siempre he dirigido proyectos de extensión e investigación porque es la parte esencial que de los diferentes centros universitarios nosotros podemos lograr contactar a las comunidades y darles respuesta a las diferentes necesidades que están teniendo. Más que somos una universidad pública. O sea, estamos obligados a hacerlo porque ustedes pagan nuestros salarios. ¿Verdad? Pero lo importante aquí es que la universidad no son cuatro paredes inmersas en una región. No, señores. La universidad somos personas activas que estamos trasladando conocimiento a todos aquellos que quieren obtener un título profesional y también que estamos ayudando a salir adelante a las comunidades donde estamos inmersos a través de estos programas de investigación y extensión. Me interesa mucho la integración de la docencia, investigación, extensión y gestión como orientadores y estratégicos de toda la función de la universidad. Estar comprometidos con el avance tecnológico. Sin embargo, conocedora de que la UNED tiene toda clase de estudiantes en diferentes regiones donde todavía no ha llegado la internet, no nos engañemos. Yo soy de las personas que votan por los cursos bimodales. De hecho, en mi cátedra todos los cursos son bimodales. ¿Qué significa eso? Significa que hay curso en línea, pero ese mismo curso también lo estamos impartiendo en la manera regular a distancia. Porque sé, me consta, que hay muchos rincones del país donde el estudiante no tiene las facilidades que se cree que tienen en aspectos de tecnología. Es importante y me interesa mucho, aquí no he podido saber sobre el aspecto de… ¿Cómo estoy de tiempo? Perdón. Un minuto. Medio minuto. Aquí es algo terrible, ¿verdad? Bueno, nada más mencionarles así muy rápidamente. Después ustedes ahora van a poder preguntar. Y me interesa mucho el trabajo estudiantil y las organizaciones estudiantiles, porque a lo interno de la universidad tenemos muchas. El enlace que se puedan hacer, ahorita no sé si aquí tienen una o no, pero si llegaran a tenerla, qué bonito. Muchas veces se preguntan que cómo logramos la identidad del estudiante con la universidad siendo una universidad a distancia. Hay muchas formas, no sólo el sistema de becas. No, eso es importante, pero vamos a otros niveles. El hecho de que ustedes como estudiantes, los que están por acá, se organicen… ya termino, déjeme decirlo, no. Se organicen y posteriormente se comuniquen con los otros grupos de los diferentes centros universitarios a nivel de país, es muy rico. Es muy rico y los insto a hacerlo. Bueno, ya me dijeron que no hable más. Entonces, ahora yo creo que tienen la palabra la compañera del tribunal. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Aquí viene una parte muy sustanciosa, que es lo que podemos compartir con ustedes, para ustedes y ustedes para nosotros. Entramos en este periodo de consulta y de análisis. Vamos a trabajar a micrófono abierto, así que si alguno tiene una sugerencia o una consulta, con mucho gusto los escuchamos. Vamos a iniciar con el señor director del centro. Muchas gracias, señora delegada. Muchas gracias a quienes nos expusieron sus proyectos, doña Gécil, lo constantino, y también a algunos que no están presentes, otros candidatos que nos han estado contactando y enviando también sus propuestas. Una de las situaciones que causa atención de parte de la población universitaria respecto de los candidatos, es que se presenta el que me gusta, quiero mucho la institución, yo le dedico a la institución, y cuando uno se pone a ver qué es lo que le ha dedicado a la institución, pues realmente que lo que ha hecho es cumplir con sus funciones, no ha sido nada extraordinario. Vienen y me dicen, bueno, es que yo trabajé todos los días, y si eso es lo mínimo que se le pide a un funcionario público. Entonces no veo yo el gran éxito como para venir a presentarse y decir, le di a la institución algo para lo cual no me pagaron, porque viéndolo así, para eso se contrató, para eso se contrataba a un funcionario, que una secretaria me diga, ah sí, es que yo todos los días contesto correos y contesto el teléfono, y por eso quiero mucho a la UNED. No, se contrató para atender el teléfono, o que un chofer me diga, ah sí, yo soy muy destacado porque yo manejo, no, si es un chofer, se contrata para eso. Entonces yo quisiera preguntarle aquí, bueno, qué han hecho fuera de su puesto para darle a la UNED. Y me alegra también, don Constantino, yo también fui tutor distinguido en el año 2008. Sí, sí, no, este, y bueno, y que fue algo, pues justo, ya que lo mencioné, viene a caso. Le dicen a uno, bueno, sí, un titulito, tutor distinguido del año 2008, y ahí uno se lo enseña a los amigos y todo el asunto. De pronto aparece algo ahí, uno sale y dice, ¿de qué le sirvió eso? Para ni hacerlos amigos nada más, porque a lo entero no le dan puntos, ni le dan ninguna importancia. No, 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 exactamente, justamente así. Bueno, entonces, tengo otras consultas, pero de momento me gustaría escucharles a ustedes en estas dos. Ah, sí, me parece. Bueno, don Olgir. Qué preguntilla, qué preguntilla. Mire, hay un aspecto que se maneja a nivel de todas las universidades, que es lo que se oye constantemente hablar de la libre cátedra. La libre cátedra nos permite, en el caso mío, como encargado de cátedra, encargada, definir cómo voy yo a planificar aquellas acciones que ya de por sí, bajo el rol que tiene un encargado de cátedra deben realizarse. Sin embargo, hay muchos aspectos que en cualquier trabajo, cualquier persona, podrá lucirse o no lucirse, o hacerlo o no hacerlo, independientemente de aquellas acciones o actividades que por ende ya le corresponden. En la universidad, si usted investiga un poquito más, podrá darse cuenta que no todas las cátedras hacemos investigación y extensión, porque es una extra y no ganamos nada por eso, más que más trabajo y la satisfacción de hacerlo. Ahí le puedo decir que durante todos estos años en la universidad lo he hecho por amor, por amor y porque me gusta, ¿verdad? Pero no, si quiero no lo hago y no paso nada, sigo siendo encargada de cátedra con mis roles como corresponde de asumir los nombramientos de tutores, dirigir instrumentos de evaluación a los autores que escriben las unidades didácticas, diseños de curso, los planes de estudio, toda esa sinergia que hacemos los encargados de cátedra, está ahí y siempre se ha hecho. Pero cuando hacemos estas extras también. La participación en comisiones también viene extra. Yo también no sé si mencioné que represento en la Comisión Nacional de Educación Turística, la UNED, la gasolina, los viáticos y todo, los corro yo por mi cuenta, ¿verdad? Pero ¿por qué estoy ahí presente? Porque eso viene en beneficio del estudiantado de la universidad. Las decisiones que se tomen a nivel de país en el campo de la disciplina, la cual yo represento, vienen a afectarnos a nosotros. Entonces, considero pertinente el ser parte de estos grupos, ¿verdad? Porque el estar en estos grupos me permite a mí dirigir un poco, conocer más y bajarlo a los estudiantes, con el fin único de tirar al mercado profesionales con todos los conocimientos y competencias necesarias para salir adelante en su vida, que es una de las partes más importantes que nosotros tenemos dentro de la universidad. Así podría decirle un montón de iniciativas que hemos hecho. Aquí, inclusive, el compañero y mi persona y el resto de candidatos, no crea que buscar un puesto en el consejo universitario es ganarse un queque, un queque lleno de piedras, porque son muchas las cosas que tenemos que trabajar, son muchas las cosas que hay que mejorar, leer cantidad de propuestas, de políticas y necesidades dentro de la universidad. Pero ese impulso y cariño que tenemos por la universidad, no crea que yo digo que me pongo la camiseta solo por decirlo. Es más, no la ando, pero la tengo más puesta que muchas otras personas dentro de la UNED. El compromiso para lanzarme como concejal es por eso, porque amo la universidad, porque además de que la universidad ha logrado grandes éxitos, tanto a nivel nacional como internacional y reconocimiento, también tiene ciertas situaciones particulares, como en cualquier institución, que debemos ir mejorando. Entonces, con esa visión de apoyo y de mejora para la universidad y de tratar de arreglar situaciones que he pasado desde que fui estudiante, tutora, encargada de cátedra y programa, en este momento me estoy postulando. No simplemente por un querer ir a sentarme ahí, que le cuento, la cosa no va a ser fácil. Podría hablar más, pero no los voy a aburrir. Gracias. Llegar a, perdón, pero poner el nombre de uno para ocupar un puesto en el consejo universitario se necesita bastante valor también, además de recursos económicos, porque a nosotros no nos pagan los viáticos. Nosotros tenemos que invertir casi un millón de colones para poder cubrir nuestros viáticos. Eso no lo paga la universidad, eso se los cuento. Entonces, sí, proponer nuestro nombre, contarles, exponernos a que ustedes nos pregunten, y bien lo hace Solger, pues nos permite justamente con mucho orgullo decirles aquí estamos para que ustedes puedan escoger. Cosas puntuales que hemos hecho, por los cuales, digamos, la pregunta era ¿qué has hecho más? Bueno, yo les puedo contar que yo he atendido estudiantes privados de libertad en el centro universitario, perdón, en el CAI de Cocorí, en Cartago, en el Buen Pastor, en La Reforma y en el centro, en el CAI de Heredia. Ellos nunca van a tener 10 estudiantes de administración, nunca, pero yo he ido con mi carro, con mi gasolina, con mis conocimientos, con mis equipos a compartir con esos estudiantes privados de libertad. Cuando yo produje material para los estudiantes no videntes, no, no estaba en mi carga académica, pero impacté a unos cuantos estudiantes que tenían necesidad de que ese material pudiera llegar. Cuando atendí estudiantes en el extranjero, a mí no me pagan por atender estudiantes en el extranjero. Hace dos años y medio, Joel Campbell, el jugador de fútbol, estaba matriculado en la UNED y lo contacté en España porque estaba llevando el curso de Administración General 1. A mí no me pagan por ese tipo de cosas y muchas otras cosas, como decía doña Heysel, que uno puede hacer desde luego como trabajador. En el campo de la parte estudiantil, cuando estuve con el Centro Universitario de Heredia, promovimos desde luego la participación deportiva. En este año incluso, no digo que fue mía ni mucho menos, porque yo estuve hace algunos años en ese centro, pero van a ser los representantes en Junco, los de Heredia. ¿Qué hicimos en Heredia también? Bueno, apoyamos la formación de la Asociación de Estudiantes de Heredia. ¿Qué? Entonces, la pregunta se las trae, en el sentido de que tal y como lo planteaba, es bueno, ¿y cuáles son los atestados de nosotros como candidatos? Les quiero decir que, bueno, yo soy una persona que tiene 57 años de edad, tal vez ese queque con piedras que decía doña Heysel, ojalá que no se me quede ninguna atragantada si es que llego al Consejo Universitario, pero lo único que me mueve es realmente que por medio de la experiencia, por medio de mi formación, yo estoy seguro que yo le puedo ayudar a la universidad. Ayudando a la universidad, le ayudaré a mi país y le ayudaré a los estudiantes de la UNED, que son mi razón de ser. Por eso es que yo expongo mi nombre. Así que, eso es la respuesta que yo daría a esa intervención. Gracias. ¿Alguna o otro de los presentes? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Están abiertas? ¿Realizarla? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Raquel Vindas y fui estudiante de la UNED, saqué dos bachilleras ahí. Actualmente trabajo en Caño Castilla, eso es a 28 kilómetros al norte, al este de acá, del centro de Pavón. Soy vecina, en tiempo de vacaciones, de Acosta, San José, y estudié en el centro universitario Puriscal. Me llama mucho la atención porque cuando uno llega aquí se baja, ¿verdad? Calle pavimentada, el centro universitario bellísimo, pero si ustedes se extienden hacia los laterales, ¿verdad? Los caminos son barro y hay mucha pobreza aquí. La educación es estandarizada, la UNED tiene educación estandarizada, entonces, mi pregunta es, o como sugerencia, ejemplo, las carreras, ¿verdad? Enfocarlas a la zona, a las zonas, hacerlas más propias, ¿verdad? De las comunidades. ¿Qué le vamos a brindar? ¿Qué oferta le vamos a dar, por ejemplo, a los estudiantes del Liceo Pavón, del Colegio Los Chiles? ¿Qué ofertas académicas hay pensando en el campo laboral que existe aquí? Por ejemplo, la parte turística, si ustedes van al Río Frío, no hay algo que señale que ahí está el Río Frío, el turista llega porque llega perdido. Entonces, aquí tiene que trabajar muy fuerte, ¿verdad? Aquí hay mucho que trabajar, pero tiene que estar totalmente direccionado. Entonces, ¿qué ofrecen ustedes a esos estudiantes? ¿Qué ofrecen a esas comunidades? ¿verdad? Eso sería. La pregunta suya es totalmente válida en el sentido de que la pertinencia de las carreras de la oferta académica debe corresponder a una necesidad. Ayer comentábamos exactamente este punto. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, si estamos abriendo un acceso hacia Nicaragua, ¿cuántas personas podrían requerir que se les haga un técnico, por ejemplo, en aduanas? ¿Por qué no? Y yo sé que hay un esfuerzo especial, bueno, en fortalecer las acciones en el campo del turismo. Pero más aún, cuando yo hablo de descentralización y eso es para que, bueno, usted como estudiante de la UNED, yo quiero, yo voy a proponer que la extensión salga de una necesidad de los, perdón, de los centros que sienten esa necesidad de las comunidades y no a veces como podría pensarse que es la dirección de extensión de San José la que puede promover ese tipo de actividades. Volcarnos hacia las necesidades de acá, por ejemplo, qué sé yo, en la parte de la administración, formar administradores de empresas pero con un segundo idioma. ¿Cuántas, o sea, ahora venimos hablando sobre el talento humano? Costa Rica, entre otras cosas que tenemos preciosas, es ser verdes y el talento que tenemos nosotros y repartido por todo el país. ¿Por qué no pensar realmente que, o sea, perdón, pero aquí las transnacionales no vienen aquí porque nosotros seamos bonitos, de ojos azules y todo lo, no, no, vienen porque somos muy capaces, porque somos muy bien preparados y por eso nos pagan bien. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de elementos son pertinentes, son atinentes a su pregunta, la pertinencia para mí es la preocupación y eso sí tiene que responder en la UNED en cuanto a la pertinencia de nuestra oferta y particularmente también en la parte de extensión. ¿Pero se ha valorado, se ha analizado, o hay algo que está en el inicio? No, 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 eso tiene, claro, nosotros como universidad tenemos 36 centros universitarios por todo el país y estamos pensando, perdón, desde luego que se tienen políticas a nivel de nuestra universidad para satisfacer esas necesidades, o sea, el estar en todo el país, las necesidades de Limón no son las mismas de Pavón y no son las mismas de los estudiantes de San José, son totalmente diferentes y eso desde luego la UNED lo sopesa y lo pone a disposición para que sea pertinente, pero eso no es una cosa que se pone hoy y mañana no se hace, se tiene que hacer siempre y su pregunta es muy válida para decirle sí, como autoridades universitarias tendríamos que tener como un eje fundamental preguntarnos siempre sobre la pertinencia de nuestra oferta académica en las zonas y eso sí, yo desde luego lo haría desde la el Consejo Universitario. Bueno, este, Raquel, a ver, voy a abarcarla desde dos frentes, la pregunta que usted me está planteando, porque, a ver si la entendí bien, si no me corrige, por favor, en cuanto a una carrera o una disciplina en particular, ¿verdad?, el cómo esta disciplina llega como información para transformarse en conocimiento dentro de nuestras cabecitas, se llama mediación pedagógica, esa, ahí, es ahí donde se trabaja la diferencia sobre un individuo y otro, entonces, ¿qué quiero decir con esto?, por ejemplo, hablamos mucho de calidad en la educación, si yo voy a dar una asignatura X, pongámosle el árbol de aguacate, por no decir así como algo puntual, entonces, tengo que dar la asignatura del árbol de aguacate a personas con niveles diferentes en cuanto a capacidad intelectual, en cuanto a aspectos sociales conflictivos que pueden verse afectados en un proceso de educación y etcétera, 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 no soy psicóloga, entonces, ahí quedo un poquito, podrían haber muchas otras situaciones, lo importante aquí es sólo una cosa, es la forma en que yo voy a preparar el proceso para que esta persona adquiera el conocimiento indistinta, eso es lo que se llama mediación pedagógica, indistintamente si está en el centro universitario de San José o en el de Pavón, ¿qué significa? Que si en Pavón usted matriculó el curso del árbol de aguacate y también lo matriculó en San José, al final, cuando esa persona se gradúe, tiene que manejar el mismo conocimiento, que no se lo voy a enseñar igual, no puedo, porque ahí es donde viene esa mediación, ahí es donde vienen adecuaciones, ahí es donde vienen un montón de situaciones particulares que nosotros como profesionales de la docencia tenemos que tomar en cuenta para, ¿verdad? Eso lo hace constantemente, lo hacemos todos los cuatrimestres en la universidad. sobre la pertinencia en el mercado, muy interesante y 100% con su pensamiento, ¿verdad? A nivel de la universidad, nosotros tenemos toda una instancia que se llama el CIEI, que es la encargada cuando se toma una decisión de que se va a abrir una nueva carrera o que se va a abrir un nuevo grado dentro de una carrera, se da por lo general un año previo a esta instancia para que realice la investigación de mercado y nos diga o le diga al consejo universitario la pertinencia de que esa carrera se abra o no. así muchas han llegado hasta ahí. Otras también a raíz de esa investigación muchas veces hemos visto que se empezó por una carrera y al final nos dimos cuenta que más bien la que valía era otra. ¿Por qué? Porque esta instancia que está dedicada única y exclusivamente con investigadores para valorar estas cosas es la que le da al consejo universitario la luz de si es viable o no. Eso es bien importante saberlo porque así debe trabajar una universidad de calidad. No es que inventemos que hay que abrir una carrera, no, vamos a ver si es cierto. Ok, me preocupa mucho el aspecto usted está viviendo aquí Raquel ahora, ya, a mí me preocupa mucho este se me fue la palabra cuando se van del lugar donde viven que migran me preocupa es importante que se desarrollen las fuentes de empleo en las diferentes comunidades para que para que las personas no tengan la necesidad de emigrar a San José o a cualquier otro lugar sino que fortalezcan ya, que fortalezcan la idea, que fortalezcan la comunidad y así nosotros también aparte de la investigación y la extensión como universidad somos factores de cambio y de progreso dentro de las diferentes comunidades en que estamos inmersas. Yo creo que ya, bueno, después sigo. Está bien, gracias. ¿Más preguntas? ¿Consultas? Bueno, para continuar con el hilo de Raquel, ella lo hace como estudiante, yo se los propondría como funcionaria. Acá en el Centro Universitario de Pavón, ahora que ustedes recorrieron y vieron toda la distancia desde San José pasaron por San Carlos y se dirigen acá. A nosotros como estudiantes, perdón, como funcionaria le puedo decir que oscilamos entre 90, 92, 96 estudiantes matriculados, pero de esos estudiantes tenemos en casi todas las carreras y la limitante son las tutorías como decía ella. Por ejemplo, viene un estudiante de San Jorge de Caño Castilla, uno matriculó en educación, otro matriculó en gestión, otro matriculó en educación general básica, etcétera. Entonces, me dice, bueno, tengo seis estudiantes en administración general 1, no hay tutoría. Entonces, dice el estudiante, bueno, no obtuve beca, para llegar hasta donde me mandaron tengo que salir de mi casa, quedarme en pavón, trasladarme para llegar a San Carlos y si el último bus me dejó, tengo que ver dónde me quedo. Entonces, ¿tienen alguna de ustedes propuesta para solucionar? Después, ingeniería industrial, tres casos en este cuatrimestre. Estudiantes interesados sin cursar la carrera, resulta y sucede que pide, bueno, yo tengo, soy licenciado en esto, en esto, en lo otro, vengo de tal universidad. Va el estudiante, pide, bueno, vengo a matricularme en pavón, ya llevé las generales y resulta que los encargados de la carrera y los de la cátedra me dijeron que no, que tengo que ir a la juela. Entonces, ¿qué hace el centro universitario de pavón? ¿Cómo solucionamos eso? Muchos estudiantes se van, ¿por qué? Porque dicen, llego a pavón, ok, voy, me matriculo, pero resulta que tengo que ir hasta Heredia, a la juela, San José y entonces, y ahí quedamos mal nosotros como funcionarios, ¿por qué? Porque nos dicen, bueno, vienen, nos hacen la divulgación, nos pintan todo bonito y llegamos ahí, digo, tengo la tutoría, no, tengo que ir hasta ahí, no puedo, trabajo, trabajo hasta mediodía, tengo esto, mi familia y demás, entonces, ¿qué nos proponen ustedes? Nosotros no podemos, y no lo estoy haciendo, no podemos decirle a ustedes, ni a ningún centro universitario, que vamos a enviar tutores para todas y cada uno de los cursos que nosotros damos, eso no lo podemos hacer, pero no podemos pensar, vamos a ver, un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan ante sí para lograr un objetivo, esos subsistemas son los que tenemos que estar averiguando, que tenemos que estar investigando para poder obtener el resultado final. Cuando hablamos de la tutoría presencial, que es la que muchas veces un estudiante puede requerir, ¿verdad? Yo lo que estoy proponiendo es justamente utilizar la tecnología para poder llegar acá. Este es un ejemplo que en este momento los estudiantes de administración de Pavón, si hay de administración, son mis estudiantes, les pueden preguntar, les escribo un correo y ellos tienen acceso a una charla, de parte mía, que está en YouTube, donde yo les comparto con ellos conocimientos de la administración. y esa tutoría es la misma que yo doy en todo el país. La que doy en Guapiles, la que doy en Limón, la que doy en Heredia, la que doy en San José y está grabada. Las presentaciones en PowerPoint, estas que yo doy en San José cuando estoy dando la tutoría, es las que están accesando los estudiantes nuestros por medio de la plataforma. Los foros de dudas, desde luego. lo que quiero es con esta respuesta para usted y para los estudiantes, es decirles, no podemos enviar tutores a todo lado, eso es imposible, pero sí deberíamos de investigar nuevas formas de cómo entregar la docencia dentro de ese concepto de sistema. Y eso es lo que yo estoy abocado. Realmente, algunas materias tenemos que llevarlas en una forma diferente y créanme que mi preocupación va por ese lado. Nosotros tenemos que hacer algunas readecuaciones curriculares con respecto a algunos cursos y otros definitivamente, responsablemente, tenemos que decir no lo podemos ofrecer en pavón porque lo que usted está planteando es cierto. Si yo tengo que llevar un laboratorio de exactos, un laboratorio de química, no sé, ¿Va a oler? Ok. Probablemente sea muy concentrado y tenga que ser en San José, pero esas son las limitaciones de la educación. Pero sí, algunas de esas limitaciones pueden mediarse mediante el uso de la tecnología. La tecnología no es como la pomada canaria, pero sí puede ayudarnos a superar esos baches. más con respecto a la pertinencia, nada más ya para ir cerrando, dentro de mis propuestas como miembro del Consejo Universitario, si llego a llegar ahí, es impulsar el Consejo, el Colegio Nacional de Educación a Distancia, que es una opción para estudiantes que no han terminado la secundaria y que pueden ser incluso estratégicamente estudiantes de nuestra universidad. ¿Por qué no podemos utilizar esas instalaciones preciosas para gente de Pavón que se nos ha quedado en el tintero, en ese campo? Esta es una respuesta y nosotros la tenemos. Hasta ahí llego. Realmente, la pregunta suya es totalmente válida, pero no puedo decirle a usted que nosotros vamos a enviar ese tipo de apoyo a todos los lo ancho y largo de nuestro país. Yo voy a iniciar de atrás para adelante, porque después se me olvida. Retomando lo que decía el compañero sobre el CONET, el CONET lo tienen algunos centros universitarios que por decisión de ellos asumieron esto, porque esto es una extra también, dentro del trabajo que tienen todos los integrantes o los funcionarios de cada centro universitario. Para que se defina si se abre o no el CONET en alguna de las regiones, lleva todo un proceso. No es una decisión de la noche a la mañana. recuerden que esto se trabaja en convenio con el Ministerio de Educación Pública. Ha dado muy buenos resultados, pero hay que hacer toda una investigación también y que la administración del centro universitario cuente con una serie de requisitos propios del CONET como tal. eso tendrían que analizarse. Yo les devuelvo a ustedes, si ustedes tienen el interés, ustedes son los llamados a hacer la solicitud allá. es que se me olvidó una palabra aquí, perdona. ¿Tiene? A ver, a ver si. Sí, por favor. Sin esto no veo. Ok, era, bueno, sobre la carrera de ingeniería industrial, están empezando en la UNED las ingenierías, ¿verdad? Actualmente en la UNED todos los cursos que tiene la universidad se imparten en todos los centros universitarios. El caso de ingeniería está iniciando como un periodo de ir validando cómo nos va a nosotros con esto, pero sé que pronto estará a nivel de todos los centros universitarios. No es que se esté menospreciando ni limitando alguna región de país. Si todas nuestras carreras se están dando, esto va a llegar o sea, no hay mucho que esperar. Sobre la forma en que nosotros, recuerden una cosa, el estudiante UNED tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Porque no es una universidad presencial. Ya desde que entran acá tienen que como que cambiar el cassette y entender la dinámica. Muchos continúan, otros al final no pudieron, ¿verdad? Porque no es para cualquiera, es un proceso de autoaprendizaje. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda la mediación que nosotros preparamos para que ustedes adquieran su conocimiento está hecha está hecha de tal manera que solos pueden aprender. Por eso es que a los textos no les llamamos libros, les llamamos unidades didácticas. ¿Cuál es la diferencia entre un libro y una unidad didáctica? La mediación pedagógica que lleva. ¿Qué significa eso? Significa que en el libro, voy a hablarlo así sencillito, que en el libro que a ustedes se les da desde el momento en que realizan la matrícula, ya ahí van prácticas dirigidas, van exámenes para que ustedes los realicen con sus respuestas, sus solucionarios, etcétera, etcétera. Inclusive traen íconos que le permiten al estudiante saber, ponga atención en esto. Entonces, al inicio de cada una de las unidades didácticas, ustedes las cogen y las revisen ahora, van a ver los íconos que traen, en donde le dice al estudiante, ojo, ponga atención en este fárrafo, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa dinámica de que inició la UNED y usar y apoyarse en medios de comunicación, radio, televisión, por ejemplo, ONDA UNED nos da a nosotros a nivel de carrera un gran apoyo que viene en las orientaciones de curso, porque se dan muchas entrevistas con los tutores, se dan inclusive las tutorías por radio, etcétera, etcétera. Recuerden que las TIC conllevan un montón de cosas, inclusive el mismo documento que les llega como unidad didáctica es parte de la comunicación que estamos teniendo impresa, es que a veces creemos que todo es solo tecnología, no, buenísima la tecnología y lo comparto con el compañero, pero yo creo más allá en eso, creo que siempre tienen que haber más cosas, porque todos también tenemos diferentes formas de aprender, yo soy una persona, no sé si por la edad, pero yo cuando leo me gusta tener el libro en la mano y cuando me dicen es ebook, el ebook a mí me deja ciega, ¿verdad? Y me cansa, lo disfruto más cuando tengo el libro en la mano y puedo sentarme donde quiera y me relajo, etcétera, etcétera. Pero para explicarles un poquito que ya están en nuestro pensamiento desde hace muchos años, esa forma y el tener unidades didácticas significa que están hechos para que ustedes aprendan por ustedes mismos, que hemos avanzado y se ha evolucionado y tenemos ahora nuevas tecnologías y nuevas formas de llegar a ustedes, bienvenidas sean, pero es algo que no se está tomando de ahora, es una metodología propia de una educación a distancia. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, yo de nuevo. Hace mucho tiempo yo tengo una propuesta que nunca se la había hecho llegar al Consejo Universitario ni a ningún candidato y quiero ver quién de ustedes y de los candidatos no presentes me la coge y la lleva y la presenta al Consejo Universitario porque yo siento que sí, los aspirantes al Consejo Universitario llegan porque que quieren hacer mucho por la institución y aman a la institución, tienen una carrera y le quieren dedicar más y que la institución obtenga más beneficios. ¿Qué tal si modificamos el sistema de pago? Al miembro del Consejo Universitario se les paga un extrasalario por ser miembro del Consejo y por qué no modificamos al sistema de dietas, llevémoslo y que no se pague salario extra. Observemos que por ser miembro del Consejo Universitario entonces el costo para la UNED es alto porque son cargas sociales, es ¿cómo se llama eso? garantías sociales, es aguinaldo, inclusive para los que seguimos cotizando viene pensión porque también se da la situación que los candidatos al Consejo Universitario por lo general son personas que ya están próximas a pensionarse y nos vemos y nos encontramos con que terminan su periodo en el Consejo Universitario inmediatamente se pensionan, no lo digo por ser, lo digo en general en algunos casos. Modifiquemos, ok, vamos a cambiar el sistema de pago no por salario sino por dietas. Entonces, vamos a pagar por decir algo 50 mil colones de dieta sigue con su salario anterior y se les paga por dieta por asistencia a sesión y con un reglamento determinado de esta manera pues que también no vamos a tener que solamente van a asistir a la sesión porque les paga dietas pero cuando hay una comisión o un comité o una investigación que no se les paga dieta no lo hacen bueno, habría que haber un sistema regulado de esta manera. ¿Quién acoge la propuesta y la lleva y la presenta con el consejo universitario y que en caso que la propuesta no sea aprobada voluntariamente se someta a aplicarla? Esa es una pregunta muy administrativa de la UNED y eso es mucho de la gestión de la universidad. Cuando les hablaba del principio de la estructura de la asamblea universitaria representativa este es el único órgano que puede modificar el estatuto orgánico y en el estatuto orgánico está establecido un pago adicional a las personas que lleguen a ocupar el puesto de miembro del consejo universitario. No es posible modificarlo a dietas porque un funcionario público no puede recibir dietas y salario y se ha considerado que por la responsabilidad por el tipo de trabajo etcétera se tenga que entender que hay un un salario un reconocimiento adicional igual que se reconoce cuando usted es jefe cuando usted pasa de un profesional dos siendo subalterno a ser un jefe se le paga un salario una parte extra de su salario así que no es posible cambiarlo a dietas ni mucho menos y para responderle si hubiera que cambiar lo que está establecido en el estatuto orgánico debería de proponersele a la asamblea universitaria representativa para que ella pueda modificar el estatuto orgánico pero no es posible su propuesta por términos legales porque un trabajador no puede recibir salario y dietas no puede Olga le voy a contar lo que me pasó a mí fíjese que aquí estoy sentada y llegué a a la primera reunión con el tribunal ignorando un montón de cosas solo por esa motivación de querer trabajar y querer ayudar a la universidad el primer golpe que me llevé fue que no sabía que tenía que pagarme todos los viáticos ahí se acabó el techo del patio de mi casa ¿verdad? porque aquí tengo que estar cubriendo no importa no importa cuando uno ya asume lo importante es eso asumir y salir para adelante sé que hay gente que cree en mí y voy a continuar en esto usted tiene toda la potestad de presentar esto como proyecto ante el consejo universitario el consejo lo analizará y lo pasará posteriormente para aprobación o no ante la asamblea representativa le comento que aparte de que yo no sabía que tenía que pagar mis viáticos cuando me inscribí como candidata tampoco sabía que nos daban una extra así que si usted la quiere se la regalo bueno muchas gracias a todos los presentes a las personas que nos acompañan por Onda Onet a Sebas que siempre omito agradecerle toda la ayuda que nos brinda al señor administrador las compañeras funcionarias y a la compañera delegada del tribunal venga por favor que hoy me hizo que hoy hizo un gran apoyo porque tenía que resolver otras cosas y ella me ayudó muy amablemente muchas gracias a todos el proceso de empadronamiento ya inició del 6 al 24 de mayo para estudiantes por la web o por unos cuadernos de empadronamiento que ya llegaron a los centros compañera las insto a hacer el proceso de divulgación que los compañeros estudiantes se empadronen pero no solo que se empadronan sino también que vengan a votar eso es lo principal para que sean colaboradores en la decisión de la persona de escoger a la persona que va a ir al consejo a representarnos los próximos cinco años en esta elección se cambia el 50% del consejo universitario y todos como miembros de esta institución tenemos que tener nuestra responsabilidad al poner en los escaños del consejo las personas que creemos son las que nos van a llevar a buen puerto muchas gracias y los dejo con la despedida de la compañera del tribunal bueno muchas gracias compañeros representadores candidatos el día de hoy por haber venido hasta acá de verdad que son unos ganadores desde ya por estar acá haberse comprometido y bueno esperamos verdad que ahí tienen otro galardón más a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros compañeros de UNDONET y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí cualquier duda cualquier consulta ahí estamos para servirles igual cualquier necesidad que tengan y que siempre podamos pues ahí estamos muchas gracias muchas gracias 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 por la oportunidad que se tiene sí gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.